Bienvenidos a Te lo Cuento y Julián Trujillo le deja claro a Marta que debe controlar la manera de hablar que le parece muy mal que todos estén hablando mal de ella y que aparte digan que ni siquiera respeta a su equipo que la manera de actuar en la prueba estuvo muy mal y que debe aprender a reconocer todos sus errores Marta le deja claro a Julián que siempre los ha respetado a ellos que eso es lo importante y que ella reconoce cuando se equivoca Julián le manifiesta que no se trata de ellos sino de todo lo que los demás dicen que no se puede dejar llevar de los comentarios que hacen porque a la final la que queda mal es ella Julián también le dice a Marta que la quiere muchísimo y por eso la aconseja para que reconozca en qué está fallando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!